Y hola que tal mortales, simples mortales, hoy estamos aquí para hacerle un videito al dios de la destrucción de los universos, el Zenosama de los Zenosamas, Raditz físico, su pasiva, una vez tu ves este personaje se acaba el juego. Bueno, ahora sí, la pasiva, cuando uno graba un video para Youtube o cualquier red social, lo que sea, al publicarlo, lo que pasa es que la pasiva se ve distinta a lo que realmente es. ¿Por qué digo esto? Porque aquí van a decir, vaya pasiva masquerosa, pero es que es porque es su otra pasiva secreta, que lo esconde la pasiva verdadera para no mostrársela a los mortales por estos aparatos tecnológicos. Aquí dice ataque y defensa más 150, ataque y defensa más 50 al ejecutar ténica especial contra un solo enemigo, ataque y alta probabilidad de crítico al ejecutar una ténica especial si el enemigo tiene 50 o menos de la vida. Esto va a ser facilísimo, estoy en la cosita esta de los aniversarios, porque no quiero una Redzone, no quiero humillar a nadie, los pobres monitos de la Redzone ya me dan pena. Entonces aquí hice algo más sencillo simplemente por el deleite visual, porque lo puedo llevar a la Redzone de Broly y Broly se caga de miedo, de hecho por eso les digo, su pasiva es que se acaba el juego automáticamente y te dan 1000 piedras por cada vez que lo ocupas. Ah, por cierto, lo habrán visto quizás, pero lo tengo al Raditz con Linksat 10, no lo necesita porque sin linkear puede matar a un enemigo sin linkear. Es nuestro dios y les sorprenderá que con quien mejor puede linkear, ojo, no linkea mal con el Turles, pero con este linkea mejor, así es gente, Raditz linkea mejor con los DGT. ¿Cómo se siente? ¿Capitanazo? ¿Sí, mueble? Quiero que me pen... Es que, no es que lo hayas tuneado en el turno anterior, lo que pasa es que el enemigo se cagó de miedo, ahí dice aturdimiento por cagada de miedo, ojo, 6 millones, que en realidad ustedes no ven bien por un error de cámara, pero ahí había 6 dígitos más. Habían otros 6 dígitos más, pero ustedes no lo vieron por un error de cámara, nada más. Aquí como podemos ver, Vegito sonríe, debido a que está alegre de que es en este turno, Raditz no esté presente. Esa sonrisa no es del super ataque, es una animación oculta que tienen los personajes, que cada vez que sale un personaje que no sea Raditz, sonríen. De esa forma manifiestan su alegría momentánea a que no esté el dios Raditz en el turno. Pero voy a dejarlo con el support, creo que con esto va a ir muy bien, asumo yo, creeré la idea de que Raditz... No, es que no creo, va a ir bien, gente, perdón, perdón mi ignorancia, perdón de que haya insultado al dios Raditz. Esos números son simplemente los números de enojo que tiene Raditz, su poder de enojo aumenta, esos no son números de daño, gente. Es decir, cada vez que Raditz es golpeado y ven números que son como 39.000 o 38.000, es la rabia que siente Raditz y va acumulando esa ira hasta explotarla. O sea, sintió 39.000 puntos de ira en ese momento que los va acumulando, los va stackeando hasta el infinito para ver cómo le va a romper el orto al enemigo. Aquí están 200.000 millones de defensa. Sé que parece que Nappa tiene más defensa y todo, pero es que tengan en mente que la pasiva de Raditz, pasiva jesucristiana que tiene, es compartirle una fracción de su defensa a todos los aliados. O sea, estos 200.000 y 400.000, casi 500.000 que tiene Raditz, o sea, el Nappa, son porque se los dio Raditz. Le dijo, hermano, toma un poco de defensa. Es una caca, así que te entiendo. Y vamos a tirar la active skill, que es la mejor active skill de la historia del juego. Obviamente, porque mira, ahí le sale un brillito. Y eso quiere decir que Raditz ya está listo para romper culos. Ustedes no me creen lo poderoso que Raditz, pero... por favor. Yo simplemente voy a llamar ahora mismo a... a Omatsu. ¿Cuál era el de...? Creo que es Omatsu el que trabaja como la cara ahora nueva del Dokkan. Bueno, lo voy a llamar y voy a decirle que me desbloqueé la pasiva de Raditz para que ustedes la vean por primera vez en sus vidas. ¿Ya? Hola, amigo Omatsu. Compañero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y tú? ¿Bien? Oye, ¿cómo va la familia? Sí, el pequeño Jin-Jon, ahí está. Oye, ¿me activáis la pasiva de Raditz? Es por un videíto nomás, pues ya, por favor. No puedo. Ya, por favor, ya. Sí, de ahí te compro el pack de piedritas, ¿ya? Vale, Omatsu, ya. Cuídate, cuídate, nos vemos en la cancha del domingo. Listo, gente. Omatsu ha decidido activarnos, solo por esta vez, única y exclusivamente, la pasiva de Raditz. La completa. La pasiva apoteósica que tiene Raditz. Apenas veamos a Raditz, la vamos a ver activada, ¿ya, gente? Esto, tú no, tranquilo, gente. Esto, vamos a recibir mil millones de daños, como ahora, por ejemplo. Pero ustedes, tranquilos. Tranquilitos. Tranquilitos. Apenas tiramos este super ataque, esto se acabó. Y bueno, gente, como pueden ver, derrotamos a Gogeta en un solo turno. Y ustedes dirán, Drake, ¿pero eso es otra stage? A ver, una cosa es tener envidia, pero cuestionar al tío Raditz y decir que cambiamos de stage a una más fácil. Penoso. Penoso, gente. Así que nada, ese ha sido el show que es de Raditz Links al 10. Nada, gente. O sea, si lo sacaron, obviamente ya se terminó el juego. Pero recuerden que Raditz es un gatillo alegre. Si le da la pelotera, él puede reventar cualquier evento. Solo si él quiere. Hay que rogarle. No jugar con él. Él juega contigo. Así que nada, vemos otro vídeo. Adiós.